Para dar inicio al proceso de extracción, los mineros artesanales ingresan a tierras comunales sin autorización ni permiso de nadie, abandonando a pocos días los forados, que se ha convertido en un peligro para los animales de pastoreo. Las personas que manipulan el mercurio no utilizan ninguna protección para su seguridad, inhalando los gases mercuriales que se expanden por el ambiente. El mercurio es un elemento químico, el mismo que es el único que se encuentra a nivel líquido a temperatura ambiente. Es sumamente tóxico a través de las vías de inhalación, o sea a través de la vía respiratoria y a través de la vía digestiva, produciendo trastornos graves a niveles neurológicos, a nivel digestivo, a niveles dermatológicos de la piel y finalmente puede llegar a producir una insuficiencia renal aguda terminal. El mercurio puede ser absorbido por la vía digestiva a través de la ingestión del agua contaminada con niveles de concentración de mercurio, así también como los animales que hayan sido contaminados o que hayan estado en contacto con estos, con este elemento. Los animales vienen y toman esa agua, nosotros pelamos un chivo y comemos. Si bien es cierto, la minería artesanal no utiliza ni un cubo de agua por día, esto no deja de ser peligroso, ya que contamina gradualmente el agua, suelo y aire, de manera especial, las aguas subterráneas. Las excavaciones se han convertido en una bomba de tiempo, para los lugareños así como para los que viven aguas abajo. Las excavaciones que están realizando los mineros artesanales en lo que es este, en el lado, en las márgenes de lo que es el canal Quirós, representan un posible daño potencial de magnitudes bastante considerables, ya que en periodos de lluvia, estos forados van a ser erosionados por las lluvias y como consecuencia van a traer el derrumbe de los taludes de los canales ya revestidos en mampusería en piedra, lo que representa en este momento el canal Quirós, ¿no? Lo lamentable es que el crecimiento es tal, que los mineros artesanales vienen de las zonas altas del Perú y convierten a los lugareños en peones, pagándoles jornales irrisorios. Es evidente que los asentamientos mineros son cada vez más, la proliferación podía causar un desequilibrio ecológico. Por su informalidad, los mineros no están sujetos a realizar estudios de impacto ambiental, ni planes de contingencias, y menos acciones preventivas en el cuidado y protección del medio ambiente. Tener en cuenta que el mercurio a temperaturas casi del ambiente entre los 20 y los 25 grados rápidamente se volatiliza, de tal manera que la persona que está en contacto o trabajando con derivados mercuriales y no tiene una protección debida, una mascarilla especial, es casi probable que esta persona comience a tener síndrome de una intoxicación aguda o crónica con el transcurrido de los días. Si bien es cierto, hasta el momento no existe contaminación directa al sistema de irrigación San Lorenzo, si se está creando una sistematización de constante contaminación. La Junta de Usuarios San Lorenzo pone de conocimiento esta invasión a zonas intangibles y contaminación paulatina al sistema, e invoca a las autoridades del gobierno regional y central a tomar acciones inmediatas frente a la minería, que amenaza la actividad agropecuaria. Por ello, hagamos una sola voz, que defienda y busque mantener la armonía ecológica y el bienestar de todos. Gracias. 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 Gracias.